Cada mañana al despertar, y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Línea directa, hoy miércoles, ya 16 de marzo, seguimos avanzando en el estudio de la palabra de Dios. En este día nos vamos hacia el libro de Mateo, el capítulo 16. Allí es donde encontramos nosotros a Jesús dialogando con los discípulos, y Él les hace una pregunta que los hace pensar si realmente saben con quién están andando. Les pregunta, ustedes, la gente dice que soy esto y esto y esto, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Déjame preguntarte algo, si Jesús te hiciera la misma pregunta en este día, ¿qué responderías tú? ¿Es Jesús realmente tu salvador? ¿Es Jesús realmente la razón por la cual existes? Porque muchas veces nosotros conocemos de Jesús, pero no lo conocemos a Él, y hay una gran diferencia en esos dos aspectos. Uno de los discípulos, Pedro, le dijo, Señor, tú eres el Mesías, el salvador del mundo que estábamos esperando. Y el Señor le respondió, oigan bien esto, versículo 18. Bienaventurado eres Pedro, y en el versículo 18 dice, por eso te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, y el poder del abismo no la vencerá. Lo felicita por eso, porque sólo Dios lo pudo haber inspirado a Pedro, para que él contestara y reconociera a Jesús como su salvador personal y como el Mesías. Ahora escuchen esto, más adelante, el Señor Jesús llega y dice que tiene que morir, que tiene que entregar su vida. Y Pedro enseguida se detiene y le dice, no, Señor, no hagas esto. Se convierte de un momento para otro, en el mismo instante, en el mismo capítulo, se convierte de un instrumento de Dios a un instrumento de Satanás. Porque el enemigo no quería, obviamente, que Jesús muriera por los pecadores. Y el Señor le responde, al mismo Pedro, que le había dicho, tú eres la roca sobre la que voy a edificar mi iglesia, eres Pedro que significa petros o piedra, roca. Ahora escucha esto, apártate de mí, Satanás, versículo 23. Tú eres una piedra de tropiezo para mí, porque no piensas como piensa Dios, sino como piensa la gente. ¿Cómo un hombre puede pasar de ser piedra de fundamento a ser una piedra de tropiezo? Todo depende de las decisiones que tomemos en la vida, de los caminos que nosotros tomemos en la vida. Y allí es donde está la primera lección de esta mañana de la palabra de Dios. Estamos estudiando toda la Biblia y llamamos por el libro de Mateo, el capítulo 16. Y en ese versículo especial, Dios nos hace una reflexión y una pregunta. Para ti y para mí, ¿hoy eres una piedra de apoyo o de tropiezo para que otros lleguen a Jesús? Reflexiona en esa lección número uno. ¿Eres hoy una piedra de tropiezo o una piedra de apoyo para que los que están a tu alrededor lleguen a Jesús? ¿Tu esposa, tus hijos, tus compañeros, tus amigos, tus admiradores, tus seguidores? ¿Quién eres tú en esta tierra para Dios? ¿Un apoyo o una piedra de tropiezo para que vengan a Jesús? Lección número dos. Entramos en el poderoso libro de números. Déjenme decirles algo. No se desesperen si encuentran que el libro está mencionando muchos números. Así se llaman números y muchos nombres. No se desesperen, leanlo. Hay nombres muy agradables, hay nombres muy chistosos y hay nombres muy extraños. Pero el punto de este libro, este libro fue escrito por Moisés por allí por los años 1400 a 1440 antes de Cristo. Ahora escuchen bien. Números es como un puente entre la recepción de la ley que está en Génesis y Éxodo y el paso hacia la Canaán que está allí en Deuteronomio. La entrada a la tierra prometida. Pero números tiene una lección poderosa para nuestra vida. Enseña lo que significa el caer en un pecado y arrepentirse y volverse a levantar. Yo creo que todos nosotros necesitamos las lecciones de números, el libro de números en nuestra vida. En el capítulo 1, versículo 1 al 2, dice la palabra de Dios. Aquí está la primera lección de este libro de números. En el primer día del segundo mes, en el segundo año de la salida del país de Egipto, el Señor se dirigió a Moisés en el desierto del Sinaí, en la tienda del encuentro y le dijo, haz un censo completo de la comunidad israelita, registrarás y oye esto por favor, uno por uno los nombres de todos los varones según sus clanes y sus casas patriarcales. Todo el mundo quiero que me los censes, hombres, mujeres y niños. Aquí hay un punto clave y la lección que nos trae números es, para Dios tú cuentas. Tú cuentas para Dios. No pienses que si dejas de asistir a la iglesia, Dios no se dará cuenta. Tal vez el pastor no se dé cuenta, tal vez el sacerdote no se dé cuenta, tal vez tus padres no se den cuenta, pero Dios sí, porque para Él tú cuentas. Tal vez tú digas, bueno, hoy no voy a leer la Biblia, no voy a leer todo lo que voy leyendo en línea directa. Yo no lo veo, tú solo lo sabes, pero para Dios tú cuentas, tú cuentas para Dios. Y eso es lo que quiero que quede grabado en tu corazón. Dios sabe y conoce todo de ti. Y Él desde el universo, desde la majestad del universo, ve quién eres tú. Así que no olvides que para Dios tú cuentas. Y lección número 3, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 al 15, es el texto de hoy. Dice la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Hay tiempo para todas las cosas. Lee ese capítulo, el capítulo 3 de Eclesiastes. Eclesiastes, la lección número 3 es, todo se cumplirá en tu vida, en el tiempo de Dios. No te desesperes. Todo se cumplirá en tu vida. Todas esas promesas se cumplirán en tu vida, en el tiempo de Dios. Ahí están las lecciones. Seguimos preparándonos juntos, estudiando la palabra de Dios. Este próximo sábado, viernes para el otro lado del mundo, estaremos transmitiendo en vivo, en línea directa, un mensaje especial de Semana Santa. Seguimos juntos, conectados, en línea directa con Dios. Saludos desde este lugar. Saludos desde este lugar.